Año 2008, Oscar de la Hoya, campeón en varias divisiones, anunciaba su pelea de retiro, enfrentándose nada más y nada menos que al mejor libra por libra del momento, y campeón en varias divisiones, el filipino Manny Pacquiao, el cual los expertos y analistas ponían en desventaja en este combate. Pero fue la noche del 6 de diciembre en el El Bien Grande Las Vegas, que diera por oficial el retiro del Golden Boy de los cuadriláteros. De la Hoya, un boxeador experimentado, entraba a la pelea con una ventaja de altura, poder y brillantez en el ring, ante un imponente Pacquiao. Ambos intercambiaban, golpes, pero de la Hoya fallaba más, y Pacquiao se imponía con unas demoledoras combinaciones. Sigue el intercambio de golpes, y de la Hoya no puede responder a los combos destructores de Pacquiao. Hasta este momento de la pelea, un lento Oscar de la Hoya, con un ojo muy lastimado, era molido magistralmente a golpes por el Pac-Man. Y es a la salida del noveno asalto que la esquina del Golden Boy decide tirar la toalla, terminando la pelea. En un triunfo que catapultó al Pac-Man, al estrellato, y le puso sello final a la carrera de Oscar de la Hoya. Suscríbete, esto es Boxeo Supremo.